Las pasadas elecciones marcaron a todos los partidos políticos. La derrota para algunos significó que había que hacer cambios. Oscar Ortiz, ex vicepresidente de la República, tiene presente uno de sus análisis antes de que perdiera las elecciones el FMLN. Y es que siempre creyó en una renovación interior, algo que no se dio, pero gestó la derrota inminente. Si no cambiábamos la conducción del partido, corríamos el riesgo de ir perdiendo el apoyo de las bases y del pueblo. Entonces me acusaron de reaccionario, de traidor y me descalificaron. Y como hemos visto, la historia me dio la razón. Pero esta crisis no es exclusiva del FMLN. Milena Mayorga de Arena incluso habla de ataques verbales. Donde yo he sufrido violencia política no ha sido de los ciudadanos que me siguen en mis redes sociales. La he sufrido en mi partido, de su clase dirigente. He sufrido violencia política en todos los niveles. Hay más espíritu de cuerpos. Para otros parlamentarios esta situación ya se veía venir, pues el electorado les envió un mensaje claro en las pasadas elecciones. El diputado Juan José Martel asegura que estas son muestras de que los partidos políticos FMLN y Arena han entrado en una crisis profunda. Pero si no rompen los viejos esquemas, van a continuar hundiéndose ambos partidos. Yo creo que tienen todavía la oportunidad de poder renovarse y de iniciar un proceso que va a ser largo, va a ser difícil y va a ser doloroso también. Él dice que la única forma de evitar el descontento es poniendo atención al mensaje de la militancia como el de los votantes. William Aguilar, Telenoticia 21.